Hola, queridos niños y queridas niñas. Bienvenidos a una nueva entrega de Lengua y Literatura. Hoy les hablaré sobre las preposiciones. La destreza de hoy es Expresar sus ideas con precisión e integrar en las producciones escritas los diferentes tipos de sustantivo, pronombre, adjetivo, verbo, adverbio y sus modificadores. A continuación, una definición sobre la preposición. La preposición es una palabra invariable que se utiliza para establecer una relación de dependencia entre dos o más palabras. La que sigue a la preposición funciona como complemento. En otras palabras, es un nexo que sirve para enlazar palabras u oraciones. Seguidamente, analizaremos sus características, clases y locuciones adverbiales. Dentro de las características tenemos, que son nexos, que enlazan palabras o sintagmas. Las clases. Te invito a leer, por favor, las clases. Muy bien. Ahora, lo mismo con las locuciones adverbiales. Perfecto. Continuamos. Ahora, conoceremos para qué nos sirven las preposiciones. Sobre ello diremos que las preposiciones sirven para expresar tiempo y lugar. Además, sirven para cosas más abstractas de exposición y argumentación. Tenemos dos usos. Usos libres, que son las que cambian de significado la oración dependiendo de la que se use. Y usos fijos, que no significa nada por sí mismo y no hay opción. Hay que memorizar la preposición como parte de la expresión. De inmediato, nos enfocaremos en los significados de algunas de ellas. Así tenemos, la preposición con. Se la puede utilizar como compañía. Por ejemplo, jugaré fútbol con mis amigos. Como instrumento. Luis sale con mascarilla a comprar. La preposición desde. Como tiempo. Estamos en cuarentena desde el mes pasado. Y como distancia. Josué viene desde Cuenca. La preposición de. Tiene el siguiente significado. Propiedad. Ese auto es de mi papá. Procedencia. Laura regresa de la playa. Precio. La entrada tiene un precio de 10 dólares. A continuación, la preposición por. Que se la usa. Con significado de lugar. Fuimos por todo el país. Causa. No hemos salido por respetar la cuarentena. Agente. La emancipada fue escrita por el lojano Miguel Río Prío. Aquí se utiliza cuando una persona es autora de alguna obra o también cuando realiza alguna acción. A continuación, te invito a colocar las preposiciones donde corresponde. Del cuadro verde vas a encontrar las preposiciones y las colocas en los lugares en blanco. Vamos a ver cómo les va. Con la primera. Todos iban la pelota. ¿Cuál crees que van? Muy bien. Tras. Entonces quedaría. Todos iban tras la pelota. La siguiente. Todos estaban saltando el sillón. ¿Qué preposición es la correcta? Perfecto. Sobre. Ahí queda la oración correctamente. La siguiente oración. ¿La leemos? Respondemos. Muy bien. Sin el auto no puedo ir a ningún lado. A continuación. Estudios realizados hay vida en Marte. ¿Cuál será? Según. Perfecto. Seguimos. Todo lo que pasó es imposible. Muy bien. Ante todo lo que pasó es imposible. La siguiente. Sentirte bien, debes descansar. Hasta sentirte bien, debes descansar. La que sigue. Vamos a ver. Muy bien. Tras el acuerdo firmado se logró la paz. La siguiente oración. Llegaré. La cima cueste lo que subcueste. Muy bien. Hasta la cima. La otra. Debes mirar. Hacia arriba. Muy bien. La que continúa. Tengo fe. De que lo lograremos. Perfecto. Siguiente. Desde que te fuiste todo cambió. Muy bien. Otra más. Actuaron en... Contra de mis órdenes. Perfecto. Muy bien. Seguimos. Sobre el piso construyeron una cochera. Ahí se completó muy bien la oración. La otra. Por este conflicto hemos decidido atacar. Y la última. Ellos vinieron. Conocerte. ¿Cuál será? Perfecto. Para conocerte. Muy bien. Muy bien realizado el trabajo. Muy bien, queridos niños. Espero haberles ayudado a comprender todo lo relacionado con este tema. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.